Bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, antes de nada deciros que bueno, que es una partida que jugué anoche Estaba con dos colegas, solo que bueno, Dafakar se tuvo que ir, pero se fue Dafakar, dijimos venga, última partida, nos vamos Y salió esta partida, la he recortado, como dije por Twitter, porque era muy larga, eran veintitantos minutos Así que bueno, aquí la tenéis, he dejado lo mejor para mí, creo que ha sido lo mejor de la partida Y poco más gente, espero que os guste, os dejaré los canones de los coleguitas en la descripción, ¿vale? El canal de Desto y el canal de Dafakar en la descripción, para que os paséis, para que le echéis un vistazo Y poco más gente, lo he dicho, hasta el próximo vídeo, espero que os guste, chao chao Mierda tío, se me escapa, tronco ¿Dónde está? Aquí de arriba De nuevo voy Ah, dale, voy Me va a matar, me va a matar Voy por tu, chuta Voy por tu Está relojando Ya verás que nos matan Le he metido balas, tío, pero... Ya veo cuando eso baja Bueno, no tengo balas, tío Y es que encima el Rilis ha llevado algo en los botiquines, tío Tío, tío Eh, aquí creo que tengo algo para ti, creo Vale, por lo menos tengo balas ¿Esto qué es? Ah, una regeneración, un Kidder Fenix, esto ¿Eso? Apertura, aquí tiene chaleco, abajo Oh, qué bueno Me está curando, tío Muy bien Vale, pues aquí abajo Tiene chaleco, no sé, creo que... A ver, ¿cómo se marca? Oh, mierda Ah, coño, se marca así Vale, te lo he marcado, Apertura Y ya luego vamos aquí fuera A ver si vamos ahí bien Esto ya lo tengo Me faltan balas, tío A ver si encuentro algo Unas balitas ¿Vamos para allá? A ver si lo tenemos algo Balas de las marrones, tío, estas Sí, yo también tengo de esas Pero tengo pocas Y darte algo, la verdad es que me jugaría No, darte algo, sí, sí Mira, aquí hay un... Aquí hay un este Voy a tirar esto Balas, pero estas no me siguen Mira, balas, Pertur, píllalas 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 Píllalas, ahí... Qué bueno, mira, ¿esto qué es? Tengo idea que esto está abierto, ¿eh? Sí, pues, escúchame, no vayas Desde lejos Vamos a intentar cazar algún ágil Píllate Pérdure Pérdure ¡Pérdure! ¡Pérdure! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Qué bien! No he hecho No he hecho No he hecho Creo que lo has hecho con una ulti que hay para arrematarlo. Si tío, lo he visto. He ido a curarte y he hecho la ulti. Bueno, no te voy a hacer, tío. Madre mía, la skin mía esta que me he comprado en la oscuridad brilla. Deberíamos irnos para la zona, eh. ¡Oh, oh! ¡Pere tú! ¡Pere tú! ¡Aquí arriba! ¡Está reventado! ¡Está reventado! Vale. Le he dado bastantes tiros con el enemigo. No puedo subir de arriba, tío. Yo sí. Estoy dando la vuelta. ¿Está muerto? Sí, sí, está muerto. Se le ha cargado el grip. Me acuerdo. Quedan 14, eh. Cuidado, eh. Vale. Deberíamos que bajar a ver si pillamos algo ahí, tío. Sí. Aunque yo voy bastante bien de loot, no me hace falta bajar. Yo necesitaría un fusil de asalto, tío, porque este se va... Creo que este tiene, eh, Beto. No, este no tenía blancos. Bueno, sí, tiene un fusil. Este. ¿Esto está mal looteado? No looteado. El loot está sin pillar aún, eh. ¿Nos la jugamos? Lo que quieras. Yo te vigilo desde aquí arriba, si quieres, con el sniper. Me han disparado. Me han disparado. A ver tú. En vuestra espalda, donde estábamos nosotros arriba, hay gente. A mí no me han visto, pero están aquí. ¿En nuestra espalda? Sí. ¿Dónde estábamos nosotros hace un momento matando a estos? Ahí. Es que a mí justo no me han visto. Bueno, bueno. ¿Dónde estoy yo? A ver si los cazo. A ver si he pillado alguno por la espalda. Uy, ¿no te lo has cruzado? No, tío. Pues abajo por aquí, eh, Bertur. Abajo por aquí. ¡Míralo! Venga, a casa. Tres rato. A ver tú, tío, que está la gana. Cuatro pelotas. ¿Le has looteado a estos? Sí, sí. Le he pillado munición. Perfecto. Yo munición llevo casi 400 balas, así que... Sí, yo llevo bastante munición. Vamos a meternos ya. Hostia, el casco me lo han reventado. No, normal. Me han tumbado. No, nada. No, nada. Me estoy relajando bastante. No, porque otro gol. Así que bueno. Bueno, es que de curación... Si, 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 de su hora. Llamamos con loot, quedan 3 pelotones. Hostia, me tiro la esta. Me voy a juntar contigo. Yo estoy intentándome juntar con el Gritty, pero el Gritty va a su puta bola. Si, si. Espérate Pertur, vamos a estar aunque sea tu y yo juntos. Si, si, si es que voy petado de... Tengo la ulti, eh. Vale, yo también la tengo, pero la mía es menos útil. Hostia, esta nervioso, tío. No, a la que no, ya no me pongo nervioso nunca. Me acuerdo la época de mis primeras MOABs. Voy a meterme el abato. No, 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 no. Lo sé, estoy aquí justo contigo. Pero no veo a nadie. Me han tirado cosas, pero... ¡Eh! Casco azul. Vamos a ver. Si el Gritty se debería venir con nosotros. No me gusta, eh. Que saben dónde estamos y nosotros... No. Nos metamos en el traje, tío. Si, vámonos, vámonos. Aquí estamos bastante mal, eh. Pero esto es tan bien decidido. Vamos con el Gritty, anda. Si, si. Eso es como lo invisible. Que es con lo que me han matado a mí. Lo bueno es que estamos en el círculo. Lo malo es como nos venga por la espalda o algo. ¡Eh! ¡Espera tú! ¡240! Están detrás de una cosa... ¡Mira eso! Tienen que hablar de él, tienen que hablar de él. Tienen que hablar de él. Tienen que hablar de él. Pero no son los únicos, eh. No son los únicos, eh. ¡Hola! ¡Eh! Ahí hay más gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ha caído justo ahí el drop! ¡Ojo! ¡Déjame esto! Vamos al círculo. Sí. Vamos. Vamos por aquí, no. Porque es que estamos súper descubiertos. Y ellos, aquellos tienen... Tienen algo de protección. Pero nosotros estamos en la nube. Me van a caer de arriba, tío. Sí. Ten cuidado porque desde arriba nos ponen mal, eh. ¡Eh! ¡Espera tú! ¡Están allí! Ahí abajo. Lo he visto, lo he visto. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me remata! ¡Me remata! ¡No, no, 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 no! Tengo que tirar. Te da la vuelta. 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 No. No vengas aquí, no. Vale, voy a dar vueltas para ver dónde están. Están delante mía. De esto. Están recuperando a uno. Le está recuperando. Está justamente de frente mía. Muertos los dos. Necesito curarme, tío. A ver si no me vienen. El abierto, eh. Perdona, eh. No te puedo revivir. No, no. Tranquilo, tranquilo. Qué jodidísimo. Dios, tío. Y el que me ha matado tiene 110 eliminaciones. A este te digo a este sin que nos toquen. Voy a pillar tu bandera. Aunque sea. Aunque creo que aquí ya... Madre, ya. No puedes... A ese lo he reventado. Hola, cómo te ha puesto, bronco. No. ¿Pero cuántos quedan, tío? No, lo bueno es que me tiro... Me tiro esto y ya está. Eh... Madre, siempre, ¿qué van desde ahí? Está ahí, está ahí, eh. Arriba. Esto. ¿Pero? Esto de arriba, eh. Vale. Vamos. Vamos. Toma. Vamos. Vamos. El último de la noche. A ganar, chavales. Buenas noches. Ah, el este. Vamos. La pinta. La pinta. Qué guay, ganamos. Puta madre. Buena, niño. Buena. Te das eliminaciones y tus. Y el tres. Puta madre, tío. Pues alex, el tú. Y uno que se tira. No igual, tío. A ver qué nos van de... de premios.